Música Hola mis perillos gauchos El día de hoy les tengo un vlog super cortito Sobre el Bicentenario Y como celebramos a los peruanos aquí en Brasil Esta fecha importante Estamos en el campamento Farropilla En fiestas 4 peruanas Aquí en este lugar Y va a haber comidas típicas de Perú Platos típicos de Perú Va a ser super legal Miren, ya están decorando todo Y por allá hay pollada Wow, me parece que esto va a ser espectacular Así que quiero que vean como celebramos Pero no sé aquí en Brasil Las fiestas patrias Claro, este lugar es totalmente abierto Como pueden ver Es un parque Un bosque prácticamente Es gigante Es totalmente abierto Al frente hay más bosque Y también está el río Así que no va a haber aglomeración Y la gente puede haber distanciamiento Porque es un lugar donde pueden ver Hay bancas y todo Y todo está totalmente separado Distanciado Así que por eso no va a haber problema Y bueno, quiero que me acompañen Y vean como va a ser todo aquí Vamos Bueno, ahora les quiero contar un poco Sobre este campamento Farropilla Es como un bosque grande Un parque gigante Fue fundado en 1981 Y es el lugar donde en mes de septiembre Independencia de Brasil Se celebran varias fiestas folclóricas brasileras Y especialmente gauchas Bueno, y ahí estoy sintiendo el olor de pollada Así que vamos O no sé Algo creo que la caja china hay ahí Bueno Vamos a ver qué hay por ahí Me voy a acercar Miren qué lindas las escarapelas A cada persona que está llegando Le están dando las escarapelas Claro, también están vendiendo ropa peruana La bandera peruana Y varios artículos y souvenirs de Perú Para quien quiera adquirirlo También les cuento que este año La celebración aquí es diferente No habrá desfile Por causa de la pandemia Pero sí una pequeña confraternización Para estar todos los peruanos juntos Claro, no pueden faltar las comidas Como pueden ver Peruanas Y hay dulces como alfajor Lechazada Hay causa rellena Y obvio La torta del Bicentenario Miren qué linda Es preciosa Me encantó Fue muy bonita esta reunión De la colonia peruana Aquí en Brasil Esta reunión del Bicentenario Fue realmente linda Mucha alegría Patriotismo Súper buena energía Y un sentimiento de unión De los peruanos increíble Bueno, me estoy acercando aquí Y ya está listo el pollo Aquí de la pollada Que esta vez ha sido El plato estrella En esta reunión Claro, hay otros platos Pero esto aquí Es el que más llama la atención Y se ve buenazo Yo me animé a probar la pollada Y estaba simplemente sensacional Exactamente igual Como la preparan en Perú Y a toda la gente que estaba aquí Le encantó también Miren, se las enseño Más de cerca Estaba bien servido Y costó solo 15 reales Bueno, eso fue todo Llegamos al final de este video Fue súper cortito Pero quería mostrarles un poco Cómo los peruanos Cuando quieren Se unen Esta fue una confraternización Súper bonita A pesar que estamos En pandemia Dieron todos Lo mejor de sí Para poder reunirnos Con distanciamiento Sigue aglomeraciones Y fue realmente linda Me conmovió mucho Estar con mis compatriotas Una reunión cortita Pero en verdad Valió la pena asistir Espero que les haya gustado Su celebración Y no se olviden De seguir en mis redes sociales Como siempre En Instagram Perú Saga Usa Y por El canal de YouTube Perú Saga Usa también Y si ya me estás siguiendo No te olvides de activar la campanita Para que siempre Estés actualizado En todos los videos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao